Música No es necesario hablar No es tan poder estar cerca de tu piel Jamás es tan simple entender Música No es tan poder estar en acción Son palabras puras Y no queremos que los dos Son palabras puras No querimos pasión De la electricidad Música 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 ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo es? ¿Esto fue muy importante? ¿No hay un reloj? ¿No está la fe? Perder ú oh oh la una acción palabras por las palabras por las numerosas son electricidad al negro de su electricidad no 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 ¡Vamos! Tiene muy pocos meses de existencia Y afortunadamente Federico lo sabe mejor que yo Así que el final Queda ahí Queda trunco Bueno Iba a presentarlo pero medio como que es Redundante El próximo tema tiene un par de años más Se llama Trenes Espero que les guste Tiene una historia un poco más larga Y más pasadas Así que esperemos que este salga más Perfecto Gracias ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!